Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Yo prefiero estar sola que tenés tu mala energía Me siento furiosa, no me quieres tener vida Me pongo furiosa cada vez que tú me miras Me pongo furiosa, furiosa, furiosa Me pongo furiosa, furiosa, furiosa No me gusta como tú me hablas No quiero escuchar el tono de tu voz Te conocí cuando no era nada Y ahora piensas que tú sabes más que yo Y piensas que tú me conoces Diciendo todos esos rumores I heard you went behind my back